Aquí Don Ralph adornó, decoró todo esto porque ahora se celebra el cumpleaños de mi suegra. Ella cumple ahora ya 27 o 28 años, no le quiero preguntar para no ofenderla. Así es que aquí están las visitas que es Maru Mamá. Aquí está Gato. Aquí está Mario. Hola. Y Vanessa. Y Marcos. Marcos o Marcos? Creo que eres Marcos. Marcos sin ese. Bueno, después te pregunto otra vez, va a ser la misma. Y aquí está Maru, hija. Y acá está el Gato, hija. Ahí está Don Ralph. Aquí está Panchita, que es un ángel. Y vino Dante también. Y Chantelita y Marcos no pudieron porque los niños andan mocosillos para darles descanso. Pero cumpleaños mi suegra. Y mi suegra. ¿Cuántos años cumpliste, mamá? 15. No, mamá, 150 años, mamá. 15 de que no me baño. Y ahorita, pues, no están Marcos y Ralph y familias. No, Marcos y Michael. Pero un día van a ver este video, saludenlos de todos modos. Sí. Hola. ¿Cómo están mis hijos? Vale más que estén buenotes. ¿Qué más? Marcos. Dile a Marcos primero algo a Marcos. Marquitos. Contéstame. Es un mensaje que usted le está mandando a Marcos en el video. ¿A Marcos? Ajá. ¿Por qué no estás aquí, mi hijo? ¿Qué quiere decir a Marcos, mamá? ¿A Marcos? Sí. Marcos. Ven a verme, mi hijo. Cuando quieras, aquí estoy. Ahora sí. Y aquí está Mario. Él si está en persona, ¿qué le dice a él? Hola, chicos. ¿Qué me lo quiere decir a mi mamá? A tu guapo más mi buen hijo. Pues que lo quiero mucho y que no me abandone y que todo el tiempo me busque. Y yo lo busco a él. Ok. ¿Y a Ralph, que está aquí también? ¿Qué le dice? Raphito es chulo, precioso, mi negrito. ¿Cómo está mi negrito? Contéstame. No, a tu te vengas, dígale. Te dígale aquí. Oh. ¿Y dónde andas, mijo? Ahí anda. Reparando el pastel. Oh. ¿Qué le tienes que decir, Rafa? Te quiero, te quiero, te quiero, negrito. Ok. Y aquí está Debbie. Bueno, no está aquí, anda también allá prendiendo las velas. Son muchas, pero casi 15. ¿Qué le dice a Debbie? Debbie chula, preciosa. Que Diosito me la conserve. Ok. Ándele, pues. Y a todo el resto, pues, estamos bien contentos de estar con usted. Y a todo el resto, muchas gracias que están conmigo y a comer. Sí. Amén. Estamos con tu cake. Estamos con tu cake. O sea, lo vamos a traer ya, mamita. ¿Eh? Vamos a traer tu cake. ¿Qué? La cara no ha hecho. La cara no ha hecho. ¿Está bien? Ya salí. No, es que yo soy serio. Tienes que hablar. Ah, se trata de hablar. ¿Tú qué le dices a la suera? Yo le digo que ya practicó estos, ¿cuántos decimos que eran? De 88. Dicen que 88, no creo. No creo, creo que son 15 todavía. La madurez sí, pero tu cuerpo es mucho más joven que 88. Sí. Ajá. Pero ya practicó, así es que ahora sí viene lo bueno. Ajá. Y ahora sí a poner en práctica todos esos consejos que le dieron en la vida. Los buenos. Mira, yo a mi condesa le deseo que ahora ya se suelte el cabello. Que se ponga tacones y que nos vamos de pachanga. Que te pongas tacones, que te pongas el cabello, que nos vayamos de pachanga. Yo entendí que te pongas calzones. Bueno, me atenté. Creo que también. Me atenté luego, luego dije, ay, mi padre. La abuela. ¿Y qué le deseas de cumpleaños? ¿Ya le dijiste? No, no. ¿Tienes cumpleaños? Dile. Mother, nada más te quiero decir que él es 15 años, 88 años, madre. ¿Qué abuela? ¿No tienes 88 años? No, no. Ok, disculpa, 150 años. Ay, la fregada. Ok. Pero, mamá, ¿cómo te sientes, mamá? Es que todo. Como quinceañera. Ah, perfecto, mamá. Eso es lo que cuentas. Porque tienes tu salud y ¿qué más tienes? Pues mi familia. ¿Y tu familia? ¿Y tu guapo aquí a tu lado? ¿Y mi negrito? No, ese es el feo, mamá. Mi negrito. Ok. Ok. ¿Ya prendió las velas? Ah, no. Mientras que prendió las velas, ¿qué le deseas a tu mamá en este cumpleaños? Mamá, disculpa, Ana, te quiero mucho. ¿Quién era el primero que te llamaba ahora? Pues tú. Ah, qué chulo. El número uno. El número uno. ¿Y tu gato? ¿Qué le dices tú? Ay, pues es la madre más linda del mundo, de nuestro mundo. Y damos muchas gracias de que está mi mami con nosotros, de que está bien de salud y que siga igual de cariñosa como siempre y que Diosito la bendiga y uno la cuide y la proteja siempre. Y pues, ¿qué puedo decir? Que Diosito la siga cuidando para muchos años más. Amén. Panchita, vengase, Panchita, no se esconda. Y el resto de nosotros se lo vamos a decir cantándole el happy birthday ahorita, ¿eh? Ajá. Bueno, este es buen season. ¿Qué es Panchita? 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 Happy birthday, Nana. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Ya se va. Ya se quedó el se te quiero. Mira qué hermosas flores de Marco. Mira. Beautiful. Con ese sí nos quedamos. ¿Verdad? Esos sombrecitos, ¿verdad, mi hijo? Porque tienes paciencia para cruzar la línea. Oh, yeah. Ok, vengase pues. Vamos a... A ver, aquí se prende la música. ¿Dónde? Pues la... No, no, aquí, aquí se las cantamos. Ok. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear manta. Happy birthday to you. ¡Despierta! ¡No, palo! Alicia despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Tienes cuatro? ¿Tienes cuatro velas para que las... a ver. Échale todo el tobit que trae ahí. Dale con ganas mamita. Ok, te faltan tres más, ándele otra vez. Más te faltas cien más mamita. Espérate, voy, voy, voy. Hola, le falta una. Una más, una más, 100 más. Con ganas, apuntándole. Apuntándole, madre. Si, puede. Más, más mamá. Si aguanta otro año por lo menos. Si sopla mi mamita de allá. Ok, tanto madre. No pierdas el estilo. No pierdas el estilo. Porque en el estilo quieres. Quieres en el camino. Dale, vale, dale. No pierdas el estilo. Porque en el estilo quieres. Quieres en el camino. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!